Música Cuando Dios nacerá la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Las naciones unidas por el Paraná Bienvenida a Dios el Señor No habrá necesidad de la luz de nuestro amor Ni el sol, la luz y tampoco su dolor Ayer ya no habrá ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolado Esperamos la mañana gloriosa Para dar la bienvenida a Dios el Salvador Donde todo será color de rosa En el santo, la luz y el Señor No habrá necesidad de la luz de nuestro amor Ni el sol, la luz y tampoco su calor Ayer ya no mora ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolado El cristiano, un fiel y verdadero Y también el obrero del valor Y la iglesia, esposa del Cordero Estarán en los brazos del Señor No habrá necesidad de la luz de nuestro amor Ni el sol, la luz y tampoco su calor Ayer ya no mora ni tristeza ni dolor Porque entonces Jesús el Rey del Cielo Para siempre será consolado En el cielo, la luz de nuestro Lord En el cielo, la luz y no llengan Antes de la luz Mire windala En el cielo